Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos aquí para presentar o dar el pistoletazo de salida a la primera reunión que se va a realizar de esta legislatura del Foro Económico y Social de Villena, que será el próximo miércoles a las siete y media en el Centro de Mayores. Como sabéis, el Foro Económico y Social es un órgano participativo que invita a la ciudadanía a hacer comisiones de trabajo sobre distintos temas que nos competen en nuestra ciudad. La verdad es que yo durante estos meses he tenido la suerte de participar y trabajar estrechamente con la Comisión de Salud, que yo creo que es un ejemplo de trabajo eficaz, operativo y práctico. Y en esas reuniones que tuvimos con esta comisión, pues la verdad es que fueron muy fructíferas. Entonces, el Foro Económico y Social, pues se trata un poco de dar esa operatividad a ciertas cuestiones que nos competen en nuestra ciudad para plasmarlas en diferentes conceptos. Pues pueden ser charlas, jornadas, informativas, etcétera. Y bueno, tenemos la suerte de tener hoy a Ricardo, que es miembro del foro, y también a Dani, que es el vicepresidente. Y ahora nos hablarán ellos específicamente de lo que se va a tratar dentro de este miércoles en la reunión. Y luego Ricardo también dará unas pinceladas. Muchas gracias. Lo mismo, agradecer la presencia de los asistentes. Es decir, eso, como bien se ha definido, que el Foro Económico y Social de Villena es un órgano consultivo del ayuntamiento, al cual se está a título voluntario y altruista. Es un grupo de 41 personas que se está por y para el devenir de la ciudad, para mejorar los temas de gran calado, de gran importancia. Y cómo surge la creación de comisiones de trabajo, que es la forma operativa de trabajar del Foro Económico y Social. O bien, a iniciativa del propio ayuntamiento, que consulta los temas de gran calado para la ciudadanía, que tienen repercusión inmediata. Y, por otra parte, la propia ciudadanía, a través de la página web del Foro Económico y Social, a través de sus redes sociales, en sus perfiles diversos, insta a una preocupación, una inquietud o una necesidad de un grupo de vecinos de Villena, cualquiera que sea él, y se estudia. Se estudia, la comisión permanente lo valora y, si tiene cádida y repercusión, ese tema se pone encima de la mesa y se aborda. El papel del Foro es meramente consultivo. Es decir, al final de esa comisión de trabajo se elabora un informe con las recomendaciones o posibles vías de actuación para solventar esa inquietud determinada y concreta. ¿Qué es lo que nos deparará este miércoles 27 a las siete y media en el Centro de Mayores? Será dar la bienvenida a los nuevos representantes de las distintas formaciones políticas con representación. Ya se pondrán en marcha y notarán y tendrán el tacto directo de lo que es la participación real de la ciudadanía, indistintamente de ideologías, carteles o carnet político. Y, después de esa bienvenida, se dará una lectura del acta anterior, como procede, para refrescar la memoria, para que haya una cercanía directa entre el propio órgano del Foro Económico y Social. A continuación, se dará una breve explicación de en qué situación se encuentran las distintas comisiones de trabajo. Por ejemplo, por citarlas de forma breve y resumida, para que todo el mundo se haga una visión de lo que se va a tratar. Y, seguramente, algunos de los temas que se hablen sean de su interés y decidan «Oye, pues el miércoles a las siete y media no tengo…», venga, me voy a acercar a ver qué es esto del foro, que lo vengo escuchando mucho tiempo, pero a día de hoy todavía no sé realmente qué es. Bueno, en primer lugar será la de Sierra Salinas. La comisión de Sierra Salinas, en su día, se inició con mucho fervor, mucha vemencia, por motivos diversos que todos recordaréis. Se pausó un poco, se llegó a ver en qué grado a quién competía el tema de los colonos, de la propiedad de Sierra Salinas. Por lo tanto, esta es una comisión a reactivar, a retomar, para que todos los que tengan interés directo en esta materia puedan actuar sobre ella. Otra comisión en la que la graduación es de menos actividad más sería la de experiencias, es recuperar aquella experiencia y sensibilidad de personas mayores, ya sea en el ámbito de la vida misma o a nivel industrial, que dejen su visión, su experiencia, que le da el bagaje de pasar por los años y su perspectiva de futuro para una villana mejor. Después sería el tema de presupuestos participativos, en las que se decidió que el papel del foro económico era simplemente crear un grupo motor, ese grupo motor sería el encargado y el que pondría en marcha los mecanismos adecuados para que los presupuestos participativos por parte del ayuntamiento sean una realidad. En cuanto al plan de ordenanza urbana, se hicieron un montón de charlas, como bien recordáis, cuatro jornadas, en las que cada una de ellas se tomó un enfoque distinto de qué modelo de ciudad sería el ideal. Finalmente, el papel del foro quedó donde tuvo que quedar, otra vez en crear un grupo motor. Finalmente sabemos todos que ese concurso quedó desierto, pero sigue latente la comisión de trabajo en cuanto a ordenación urbana. Después sería el tema del agua. Como bien sabéis, la última charla que hubo se organizó con Huaypal, en la que el tema del agua es una piedra angular, sobre todo aquí en materia de villena. Como bien sabéis, se han organizado diversas charlas, se ha tomado el guante de que han surgido unas medidas muy interesantes, las que todos los actores que les compete el tema del agua, había Saja, Junta Central de Usuarios, los propios ecologistas. Se recogió el guante por parte del foro de crear una comisión en esa línea de trabajo, de que el agua y el entorno natural es un bien preciado y es de todos. Y para terminar, el tema de salud, como bien se ha comentado ya por parte de Alba, quien pudo comprobar que el papel del foro es bastante necesario y altruista, a veces, como se suele decir, no está pagado, pero se llevó a cabo una charla en tema de vacunas. Siempre sale el debate de vacunas y vacunas no. Y, en definitiva, lo que se ve desde estas distintas áreas de trabajo es que la participación es más que necesaria, que todo consistorio debería tener en cuenta el pulso social que toma el propio órgano consultivo, que es el Foro Económico y Social de Villena. Y, simplemente, eso, animar a la participación, de que todo aquel que lo desee y haya un tema que considere que no se ha tratado a día de hoy o que valora que es necesario ponerlo sobre la mesa, que acuda el próximo miércoles, verá que son unas dinámicas de trabajo que no son las típicas reuniones, orden del día, empiezo, dan el mito o discurso y nos vamos, sino que es participativo, todo el mundo habla, opina y es más que necesario para, entre todos, construir una villena mejor, simplemente. Y ahora, a continuación, Ricardo nos dará también unas breves pinceladas sobre lo que nos ocupará el miércoles. Hola, buenos días. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, pues, como ya bien ha expresado la concejal Alola Serna y el vicepresidente, Daniel, bueno, remarcar, tal vez, que eso, que el foro económico y social es un algo consultivo de estudio y de asesoramiento del Ayuntamiento de Villena, fundamentalmente para la determinación de las grandes líneas de la política municipal, ¿no?, que inciden o valoran el desarrollo económico y estrategio de nuestro municipio. Desde ese punto de vista, me gustaría tener la perspectiva de que es un órgano que tiene una importancia muy grande y así es valorado por estamentos, como, por ejemplo, la Comunidad Económica Europea, que tiene muy en cuenta cuando un municipio, por ejemplo, pues, tiene órganos de participación de esta envergadura, como es el foro económico y social, que luego es muy valorado para distintos proyectos, como pueda ser, por ejemplo, el caso del EDUSI, todas las propuestas que se hicieron, pues, es fundamental que haya un órgano que lo haya valorado y que lo haya estudiado, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es animar a toda la ciudadanía a que, en primer lugar, venga a nuestras asambleas, a este plenario abierto, que, como se ha dicho, será este miércoles 27 a las 7 y media en primera convocatoria, a las 8 en segunda, en el centro de mayores. Y, bueno, pues, remarcar también que no hace falta ser miembro del foro, permanecer a su estructura, para poder participar en el mismo. Las distintas comisiones de trabajo que se crean, en ellas se puede integrar cualquier ciudadano o ciudadana de Villena que tenga interés en esa comisión y poder trabajar en la misma, ¿no? Y, al mismo tiempo, además de, como decía Daniel, que se pueden hacer propuestas a través de la página web y de las distintas redes del foro y por escrito, también presencialmente en esta asamblea cualquier ciudadano o ciudadano puede acercarse y decir, pues, yo quiero proponer que se crea una comisión sobre este asunto que a mí me preocupa o creo que es importante para la ciudad de Villena. Y, entonces, el foro lo estudia, se crea, sí procede y, bueno, y se hace el informe y el dictamen pertinente. Y luego también, bueno, pues, con una perspectiva ya un poco más a medio plazo, recordar que el mandato de las personas que actualmente componemos el foro, que es de seis años, ¿vale?, este próximo año, 2020, toca su fin y, bueno, pues, la renovación, digamos que hay que poner una maquinaria importante y, en este aspecto, bueno, pues, hacer saber a todas las asociaciones de ámbito social, sanitario, cultural, deportivo, empresaria, sindical y demás, que el próximo año, 2020, pues, toca la renovación, pues, para que vayan pensando qué personas pueden estar interesadas de todas estas asociaciones y entidades a participar e involucrarse en el foro. Simplemente animar a la participación y muchas gracias.